Con Emi Raza seguimos adelante por ahí con más de los temas que traemos por acá Grabando en vivo, se me manda en explosiva Se llama El Turo Moro Y dice muchachos El Turo era preto y mono y tiene los sonos gachos Porque se los agacharon y decía que era muy macho Por nombre le decían chivo, pero Turo se llamaba Tiene las orejas largas que hasta el suelo le arrastraba Turo, 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 Turo se llamaba Pero le cambió el nombre, lo mamé y se le quedaba Turo, 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 Turo se llamaba Pero le cambió el nombre, lo mamé y se le quedaba La vaquia colorada en su mente la tenía Rodando por los corrales, navegando noche y día Borraba los panedones, con la cola levantada Le echaba la cola al hombro y de gusto le bramaba Turo, 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 Turo se llamaba Pero le cambió el nombre, lo mamé y se le quedaba Turo, 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 Turo se llamaba Pero le cambió el nombre, lo mamé y se le quedaba A aquel güey de la barranca, por eso lo traicionaron El perro, Turo y el moro, al barranco lo aventaron Al oído es juntado, también lo mandó al infierno Porque por la culpa suya le arrastrabas a los cuernos Turo, 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 Turo se llamaba Pero le cambió el nombre, lo mamé y se le quedaba Turo, 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 Turo se llamaba Pero le cambió el nombre, lo mamé y se le quedaba